Un pequeño en el que nadie confiaba está a punto de convertirse en el héroe más grande del mundo. En este mundo nacen personas con habilidades excepcionales, concretamente conocidas como dones. Cualquier parecido con la película de Disney y Encanto es mera coincidencia. Esto se debe principalmente a la evolución del ser humano, y más del 80% de la población posee poderes, como el tipo árbol, el hombre hidrante, el tiburón gigante humano, la waifu montaña, la cual hace que me den ganas de morir por snusno. Claro que ninguno de ellos es importante, ya que el leprota, el joven y su comidoriya, mejor conocido como Deku, desde muy pequeño era un gran fanático de los héroes, en especial del más grande de todos, el poderosísimo Horomaitu. Este chico es especial, solo que de mala manera, ya que en este mundo donde todos poseen un don, él no tiene ninguno, y se entera de su triste realidad cuando solamente era un niño pequeño, que buscando el apoyo de su madre, le pregunta si algún día podrá ser como Horomaitu. Claro que sí, tú puedes ser lo que quieras, que nada te detenga. Hubiera sido bueno que le diga eso, pero no. Lo único que pudo responderle a su hijo es... Lo siento. En la actualidad estudia con un montón de personajes random, que ya tú me dirás qué clase de poder es tener un cuello así de largo, y ser argentino. Aunque si hay alguien que tiene un poder bueno, el musulmán de la clase que todos odiaremos, Bakugo, quien quiere entrar a la UA, la mejor escuela para héroes y convertirse en el Saikonohiro, o sea, el mejor de los héroes. Todo muy normal, pero nuestro prota quiere exactamente lo mismo. Solo que como ya sabemos, él no tiene poderes, y es más inútil que Chile queriendo ir a Qatar. Igual que Perú hago, ¿no? La puta madre. Hola, Oni carnales, de Anime and Goven, ¿cómo están? Yo soy Goedi, y este es el resumen de Boku no Hero, en unos minutos. Tobrón, ya estoy cansado de que digas en unos minutos cuando lo haces en unas horas. Cállate. Por algún motivo, el tipo más empático y adorable de la serie le explota la mesa y le dice que si es una broma, no es divertida, recordándole que es un inútil que nadie ama. Para luego tirar el libro que escribía nuestro muchacho sobre otros héroes y sus habilidades, ya que es un gran fan de todos ellos. Como si esto no fuera suficiente, le dice que si lo que quiere es ser un héroe, hay una forma de obtener un poder. Tirándose de la azotea de la escuela y rezando que reencarne como una persona con un don. Oh, por Dios, que alguna especie de Moco Mutante lo secuestre y asesine. Aún así, nuestro muchacho no deja su sueño de lado, solo que las cosas siguen sin salirle bien, ya que el Moco Mutante que pedí antes se equivocó de objetivo y lo atacó a él. Nah, no se preocupen, en el momento perfecto aparece ni más ni menos que su ídolo, y lo rescata del Moco, para luego encerrarlo dentro de una botella de plástico. Tras acabar su trabajo, se quiere ir, pero Izuku se le pega la pierna, como una garrapata, y acaban en la cima de un edificio. Claro que él no actuó solo porque sí, estaba buscando algo, lo que no ha obtenido nunca de nadie, la única cosa que quiere oír, pero esta vez del hombre que admira. Así que le pregunta directamente, a pesar de no tener un don, ¿puedo convertirme en un gran héroe como tú? Estaba a punto de darle una respuesta, pero oh sorpresa cae en las drogas. Aunque no lo parezca, este grico es el mismo papucho tallado por los dioses de hace rato. Él le pide al prota que le guarde su secreto y le explica cómo es que acabó así. Hace años recibió una herida que destrozó la mitad de sus órganos en una pelea. Tras todas las cirugías y tratamientos que pasó, pudieron salvarle la vida. Pero como efecto secundario, ahora solo puede ser un héroe durante 3 horas al día. Nadie sabía nada de esto porque él mismo pidió que se mantuviera ocultos los acontecimientos, debido a que el símbolo de la paz no podía verse así. Se supone que daría esperanza a las personas y infundiría temor a los villanos. Debido a esto mismo, sabiendo lo peligroso que es el mundo de los héroes, no puede simplemente decir que puede ser un héroe a pesar de no tener un don. Le recomienda ser un oficial de policía si lo que quería era ayudar a la gente. Básicamente, el que no estorba ayuda. Pobre muchacho. Cada uno se va por su lado, pero sucede algo inesperado. En el ajetreo de antes, el moco se había escapado y tomó de rehén al musulmán de antes. Muchos héroes aparecen para intentar hacer algo, pero el moco, que ahora también podía utilizar las explosiones del musulmán, estaba rotísimo. Y aunque lo atacaran, no le hacían nada. Porque, pues, es un moco. Por casualidad, nuestro muchacho llega a la escena y se echa la culpa, sabiendo que él distrajo a Oromaito. Y ahora no puede transformarse en su modo papucho. Y aunque no tiene un don, nuestro muchacho es un héroe. Apenas que se da cuenta que se trataba de las explosiones locas el que estaba dentro del moco, corre para intentar rescatarlo. Al ver que nadie más hacía nada, diciendo que sus piernas se movieron solas. Cuando vio que alguien necesitaba ayuda. Esta honesta manera de actuar acaba inspirando al papucho, el cual también estaba ahí mirando. Este rompe sus propios límites para salvar a estos mocosos. Un epiquísimo Detroit Smash. Cuando todo fue resuelto, nuestro prota fue regañado. Mientras que el otro es elogiado por aguantar tanto por su poder. Así que se acabó yendo a casa desanimado. Más aún después de que a pesar que corrió para intentar ayudar a la TNT andante, lo insulta porque nunca pidió su ayuda. Me cae de la virga, este hijo de pu... Esperen, esperen. No hay que perder la esperanza. No todo es malo. El papucho en su modo crico aparece para decirle que hay algo que tienen en común todos los héroes. Ir a ayudar a quien lo necesita. Cosa que él hizo con todo en contra. Sin siquiera tener un don. Y al fin Izuko recibe las palabras que tanto estaba buscando. Ni más ni menos que de su ídolo. Tú puedes ser un héroe. También le dice que él es digno. Resulta que el poder de Orumaito no siempre fue suyo. Pero pertenecía a otra persona la cual se lo heredó a él. Cosa que pasó muchas otras veces antes de llegar hasta el papucho. Este don es conocido como el One for All. Y es la antorcha que se opone a la maldad. La cual debe pasarle a alguien que sea capaz de llevarlo. En este caso, nuestro muchacho. Pero antes de hacerlo debe de entrenar porque si lo hereda con un cuerpo tan débil como el que tiene, en el mejor de los casos perdería todas sus extremidades. Como si todo esto no fuera suficiente, tiene un tiempo límite de 10 meses. Si es que quiere entrar a la UA. Cosa que será imposible sin un don. Así que comienza sus duras sesiones de entrenamiento al estilo Rocky. Donde el objetivo final es limpiar una playa de un montón de basura. ¿Hay algo que este chico no haga bien? Entrena y ayuda al medio ambiente a la vez. Maldita seas, denle el premio Nobel de la paz. ¿Por qué carajos lo tiene el presidente de Ucrania? Como el gran héroe que está destinado a ser justo antes de presentar el examen de ingreso a la UA. Consiguió un cuerpo de espartano. Ay, qué rico. Oye, ¿qué? Pero hay algo que aún debe hacer. Comérsela a Oromaito. Digo, uno de sus mechones de cabello. Ya que de esa manera es que se hereda su poder. Sí, a la verga las enfermedades de transmisión. Ahora sí, se viene lo duro. El examen de ingreso. Y nos encuentra con el Explosiones Locas. Y más importante, a su nueva waifu. Urraca. No, perdón. Quise decir Uraraca o Chaco. Al ingresar al auditorio, este profesor les explica cómo funcionará la prueba que tendrán a continuación. Eliminar a un montón de robots y acumular una buena cantidad de puntos en el tiempo límite. Todos los robots valen de uno a tres puntos. Excepto uno. El cual es un obstáculo que deben de evitar. Y no vale ni un solo punto. Solo estará ahí para complicarles el examen. Antes de enviarlos a la prueba, les dicen una gran frase. Y no es cualquier frase. Es la frase. Plus Ultra. Que vendría siendo algo como, ve más allá de tus límites. O esfuérzate, no seas un flojo de mierda. Nuestro muchacho es opuesto en el mismo grupo que su waifu. Y un cuatro ojos obsesionado con las reglas. Al comenzar la prueba, se le viene a la mente el gran consejo que le dio su maestro tras heredar su poder. Aprieta las nalgas. Por andar distraído, casi se lo chinga el primer robot que aparece. Pero es salvado por el niño láser estomacal. Todos lo hacen genial. Hasta la waifu. Elimina como a cuatro robots de golpe. Gracias a su don de control de gravedad. El cuatro ojos tiene motores en las patas. Y también acaba rápido con los robots. Cuando todos estaban más confiados, liberaron al robot que no valía ni un punto. Esta cosa es más grande que mis ganas de tener novia. Todos corren de él. Incluso nuestro prota. El cual no había podido hacer nada. Y solo quedan dos minutos de prueba. Pero pudo ver como su waifu está atascada bajo un montón de escombros. Y sin miedo como el verdadero héroe que es. Activa su poder heredado. Aprieta las nalgas. Y con su corazón grita. Smash. Partiéndole la cara al robotsote. Aunque en el proceso, lo mismo le pasa a sus brazos y piernas. Las cuales no soportan el one for all. Ahora debe de pensar como caer sin matarse. Rápidamente piensa que puede golpear el suelo antes de llegar a él. Y así frenar su caída. Aunque necesitaría un cálculo exacto para... Ah... Su waifu le dio una cachetada para salvarlo. Lástima que acabó sin conseguir puntos. Pero ey, está vivo. También se ganó el respeto del cuatro ojos de antes. El cual fue el único en darse cuenta de lo que hizo nuestro prota. Si estás preocupado por el estado de Suku, tranquilo. La Ua tiene a esta gran doctora. Que aplica el sana sana colita de rana. Si no sana soy, te apuntaremos las extremidades. Qué pendejo, este es el seguro del estado. ¿Qué esperabas? Bueno, no. Lo dejó como nuevo. Aunque ahora ya puede caminar. Está muy nervioso sabiendo que lo más seguro es que suspendería la prueba para ingresar a la Ua. Aún así, no está arrepentido. Salvo a su waifu. Lo que él no sabía es que ese acto de genuino heroísmo es lo que lo haría entrar a la academia. Eso es exactamente lo que buscan. Personas que estén dispuestas a salvar a otras sin dudarlo. Por eso había una subpuntuación que solo era dada por los jueces de la prueba. Los puntos de rescate. Con los cuales nuestro muchacho logró entrar a la academia de sus sueños. Así es, pelo verde. Cumpliste tus sueños. Los sueños sí se hacen realidad. No me voy a rendir. Por más que la tenga chiquita, voy a ser un actor porno. Güey, no te desvías. Perdón, perdón. Es que es mi sueño desde que era pequeño. Bueno, comencemos con las clases. Nuestro prota viene ganando amigos. Pero este cagón lo empieza a joder. Y sorprendentemente, nuestro prota saca fuerzas de sus nalgas. Y le hace frente. Diciendo que hará todo lo posible para ser un héroe. Y reventarle el culo. Bueno, lo de reventarle el culo no. Pero todos queremos partirle su santa madre a este musulmán. Iniciando las clases, aparece esta oruga que será su profesor guía. Aizawa. Como en la vida real, rápidamente tienen una prueba física. Solo que a diferencia del pasado, deberán reforzar sus capacidades con sus poderes. Todos están realmente emocionados por esto. Pero Aizawa tenía otra cosa preparada. El que quede de último en el examen será castigado con la expulsión. En cada una de las pruebas, nuestro prota es superado por sus compañeros. Así pueden utilizar sus habilidades sin quedar inválidos. Por lo mismo, ahora está decidido en usar el One for All. Aunque se quiebre un hueso o dos. Aizawa no permite esto. Ya que usa su propio don. El cual le permite desactivar los poderes de los demás. Mientras él mantenga contacto con la persona en cuestión. Entonces le pregunta al prota si planea incapacitarse como en la prueba pasada. Y le dice en la cara que no tiene lo necesario para ser un héroe. Le devuelve su habilidad y le dice que tiene otra oportunidad para tirar. Lo que planea realmente es saber qué hará nuestro muchacho. ¿Se partirá las nalgas y quedará descalificado? ¿O no hará nada y terminará de último? Pero él no es un tonto. Bueno, así lo es, pero no tanto. Concentra su poder en un solo dedo. Sorprendiendo a todos. Incluso a Oromaito que estaba observando. El que está más asombrado es el musulmán que nos explica qué está pasando. Y reacciona agresivamente. Pero Aizawa lo detiene. Tras acabar las pruebas, el profe da los resultados. Tristemente nuestro muchacho fue el último. Pero lo de la expulsión era una mentira para que dieran su máximo. Pincha pendejo, ni que estuvieras tan buena como para jugar conmigo. Pero nos enteramos de que en el pasado este metalero ya había expulsado a estudiantes al ver que no tenían potencial. Todo acaba súper bien. Incluso Deku ahora tiene amigos. Y van juntos a casa. Oye, antes de que continúes, no seas mamón. Suscríbete. Si lo haces, te haré una galletita. Ok, dos galletitas. Pero por favor suscríbete que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo. Prueba de combate. No sé si lo mencioné, pero... ¡Horomaito! Es uno de los maestros. Los estudiantes participarán con sus propios trajes. Que fueron realizados en parte basándose en sus dones. Y en parte por pedidos que cada uno hizo antes de comenzar las clases. Nuestro muchacho tiene un traje muy especial por dos motivos. El primero es que su mami se lo confeccionó. Para demostrar que ahora sí le dará todo su apoyo. El otro es que es básicamente una imitación del estilo de su maestro. Retomando la prueba, en esta ocasión, la clase se dividirá en equipos de dos. Unos serán los villanos, mientras que otros serán los héroes. En el caso de los villanos, deben de proteger una bomba en alguno de los pisos del edificio de la prueba. Mientras que los héroes, pues, tienen que encontrar la bomba y evitar que explote. Aclaro, obviamente, que no es una bomba real. Se forman los equipos. Y como esta vida está llena de casualidades. Los primeros en enfrentarse son el Explosiones Locas y Francesco de Rivellini. Versus el prota y la linda Uraraka. Siendo nuestro muchacho y su waifu los héroes. Mientras que los otros dos los villanos. Bajo estas circunstancias, el prota se encuentra súper nervioso. Y pensando que le ganan en todos los aspectos. Por eso mismo es que debe de demostrar de lo que está hecho. Más porque va con su waifu. Vamos muchacho, impresiónala. Ni bien comienza como si de Latan se tratara. Un loco sale de una esquina para intentar apuñalar al prota. Igualmente, tantos años de abuso le han hecho aprender a esquivar a puñaladas. Y también a moverse como un luchador profesional. Dando un momento súper satisfactorio. Dios mío. Y el prota aprovecha para darle una lección de humildad. Porque en el mismo libro que al inicio el musulmán que el moh. También estaba escrito todo sobre las habilidades de este. Y el como lucha. Por eso mismo nuestro muchacho sabe todos sus movimientos. Y le empieza a bailar sabroso al musulmán. Mientras la waifu va camino a por la bomba. Esto le afecta muchísimo a las explosiones locas. El cual desde pequeño tenía la manía de molestar a nuestro muchacho. Y a en recalcarle en la cara que le ganaba en todo. Excepto por una vez. Una única vez. En la que cayó en un río mientras cruzaba por un tronco. Y nuestro prota corazón de melón. Quiso ayudarlo a levantarse. Por eso es que el tipo lo odia tanto. Por quererlo ayudar cuando supuestamente no necesitaba ayuda. Mientras se sumergía en sus traumas raros. La waifu consigue encontrar la bomba. Y le informa al prota. Que de casualidad la bomba estaba justo arriba de él. Pero ahora solo quedan 5 minutos para conseguir asegurar la bomba. En el peor momento aparece el musulmán para hacerle honor a su nombre. Ya que su traje tiene unas granadas capaces de almacenar su sudor. El cual es la causa de sus explosiones. Y al activarla pues consigue mejores explosiones. Aún así a nuestro prota esto le pela la berenjena. Digo está en contacto con su waifu ya que tiene un plan. Las cosas se ponen intensas. Porque Bakugo piensa que solo lo estaba ignorando. Y comienza a golpear una y otra vez al prota. Sin que este pueda prácticamente hacer nada. Solo que no todo está perdido. Pues de todo es de nuestro prota de quien hablamos. Se posiciona perfectamente. Y prepara a su brazo para darle un buen golpe. Bakugo no se queda atrás. Y también corre contra Izuku. Solo que lo que no estaba. Es que el golpe que iba a mandar nuestro prota. No iba dirigido a él. Iba al piso de arriba donde su waifu estaba. Esperando su señal. El poder destructivo del prota. Da en el blanco sorprendiendo a Ida. Dándole el chance a Uraraka de tomar la bomba. Logrando de esa forma una victoria espectacular. Unos pocos segundos antes de que el tiempo límite acabara. Deku deja bien en claro que es la mera riata. Y hará todo lo posible para ser un héroe. Y nadie podrá detenerlo. Ahora es el turno de los siguientes equipos. Esta vez se enfrentan a la chica invisible y el tipo con cola. El seis brazos que es capaz de crear réplicas de su propio cuerpo. En la punta de sus otros brazos. Y el hombre mitad hielo mitad fuego. Todo rico. Este solo se hizo la prueba. Congelando todo el edificio y llegando hasta la bomba. Está rotísimo. Los demás también tuvieron sus pruebas. Pero meh. Aparte ni siquiera las mostraron con detalle. Todos terminaron y oro might. Va a ver cómo estaba nuestro prota. Pero es regañado por la enfermera ya que debía de detener la prueba. Aunque se tratase de su heredero. Sí, esta señora es de las apocas que conoce el secreto del one for all. Otro sería el director de la UA. Y uno que otro amigo cercano del papucho. Al despertar a nuestro joven prota. Entiende la diferencia entre sus antiguos compañeros de clases. Y los actuales. Cuando llega al salón. Es muy bien recibido. Y halagado porque lo hizo genial. Joder, qué bello momento. Pasó de ser molestado. Y que todos se rían de él. A tener amigos. A pesar de esto. Y que su waifu se preocupaba por él. Izuku es un pendejo. Que solo nota que Bakugo no estaba. Se va a buscarlo para revelarle. Que su poder es heredado. Sí, es un completo imbécil. El Explosiones Locas es demasiado orgulloso. Y no se lo cree. De todas formas recibió un gran golpe de realidad. Ya que al ver cómo. Todo rega. Hacia la prueba. Se dio cuenta que hay personas más fuertes que él. Ahora se presentaba un nuevo problema. Todo el mundo se enteró que el símbolo de la paz. Trabajaba como profesor de la UA. Hay paparazzis y toda la cosa. Y obviamente los villanos están al acecho. Por otra parte. Deben de elegir un presidente de la clase. Al inicio están estancados. Porque todos querían ese papel. Decidieron llevarlo a votación. Solo que como todos lo querían. Probablemente acabarían votando por ellos mismos. Y sorprendentemente ganarle brota. Pero le cede el puesto a Ida. Todo porque calmó a los estudiantes cuando sonó una alarma. Porque desconocidos habían entrado a la escuela. Solo era la prensa. Pero estos pudieron colarse. Porque un verdadero villano destrozó las puertas. Por un malto. Siente que se debilita. Y le cuesta más mantener su forma de papucho. Ahora la clase A tendrá una prueba de rescate. En un domo especial. Preparado para este tipo de cosas. Ellos serán supervisados por Aizawa. La señora del hueco negro 13. Y oro maito. Pero como dije antes. Él no puede mantener tanto tiempo su forma. Así que debe de descansar un poco antes de aparecer. Cosa que sucede en el peor de los momentos posibles. Ya que por algún motivo. En medio del domo. Se abre un portal gigante. Del cual salen una gran cantidad de villanos. La mayoría solo estaba de relleno. Pero hay tres que son realmente importantes. Esta especie de pájaro con cerebro por fuera. El que abrió el portal. Kurogiri. Y el tipo que tiene manos por todas partes. El pajas. Shigaraki. De todas formas. Aunque no esté el símbolo de la paz. Aizawa es muy capaz de mantener a los villanos a raya. Mientras los chicos escapaban. Pero había algo que no esperaba. El tipo de los portales va directo a ellos. Y acaba enviándolos a todos a diferentes lugares. Tras revelar que su plan era matar a Oromaito. Que debería estar ahí con ellos. Nuestro muchacho fue enviado a un lago donde casi se lo comen. Pero afortunadamente la chica rana Tsuyu está con él. Y pudo ayudarlo. Ah, sí. También está el chico Uvas. Mi neta. Un puerco. Bajo esta situación sale a relucir el espíritu de héroe de todos. Debido a que uno de los villanos estaba interfiriendo en las señales de la escuela. En la sede principal no saben absolutamente nada del ataque. Mientras tanto la señora del hueco negro, 13. Le pide a Ida que vaya por ayuda de otros profesores. Mientras ellos se encargaban de ganar tiempo. No eran los únicos que hacían su mejor esfuerzo. Y Zuko se da cuenta de algo. Los villanos están donde más les conviene. Siendo que los que son buenos en el agua fueron enviados al lago. Pero no conocen los dones de los chicos. Así que preparan un plan para vencerlos. Y Zuko usa sus dedos para crear un remolino en el agua. Mi neta tira sus bolas pegajosas. Las cuales hacen que todos se queden pues, pegados. Y Tsuyu los atrapa en el aire para poder escapar del área. Ahora sí, es momento de conocer a uno que otro estudiante. Todo rico. Un tipo distante que puede utilizar el fuego y el hielo. Yo me pregunto cómo chingado se hará una paja. No lo sé. Tsuyu. Una ranita que por alguna extraña razón le excita a muchos jeropas. Incluyo. Mi neta. Un sucio jeropa igual que tú pero por alguna extraña razón lo puteas. Y entre otros. Todos ellos forman grupos y le parten la madre a estos delincuentes. De todos los presentes, el que más difícil la tiene era a Aizawa. Que se enfrenta a muchísimos villanos. Y el tipo de las manos, Shigaraki, se da cuenta de que cada cierto tiempo la habilidad de este deja de hacer efecto. Él aprovecha esto y con su don es capaz de desintegrar lo que toca. Casi lo deja sin un brazo. Pero él no era el más fuerte de ahí. La mayor amenaza era el pájaro llamado Nomu. Que agarra al profe de saco de box y casi lo mata. Tienen que salir de ahí para pedir ayuda a toda costa. Ida es el más apropiado para que con su velocidad pueda escapar. Pero todo se está yendo al carajo. Porque Kurugiri usa la habilidad de 13 en su contra y casi se nos muere. Pero como la gran waifu que es Uraraka se da cuenta de que esta cosa tiene como cuerpo físico esta agua metálica. Entre los presentes colaboran y logran hacer que Francesco Ergoliri pueda salir a pedir ayuda. Claro que eso no cambia el hecho de que el profe esté medio muerto en el piso. El portal andante va a informarle a Shigaraki de esto. El cual toma la decisión de retirarse. Porque contra más de un profesor estaban jodidos. Solo que antes de hacerlo acabarían con el orgullo del símbolo de la paz. Asesinando a unos cuantos estudiantes. Por casualidad los tres que estaban más cerca de él era nuestro prota con su grupo. La chica rana era su primer objetivo. Pero como el grandioso tipo que es Aizawa. Desactiva su don aunque esté hecho pija pobre hombre. Izuku aprovecha la oportunidad que le dieron y le da tremendo puñetazo al tipo. Solo que esta vez no se partió el brazo. Porque de alguna forma inconscientemente dominó parte del One for All. Pero hay un pequeñísimo gran detalle. No pudo darle a Shigaraki. Ya que el Nomu se puso delante en el último segundo. Y acaba sin un rasguño. Después de todo era el arma secreta preparada para acabar con Horomaito. Todo parecía haber acabado para nuestros jóvenes héroes. Pero todo estaría bien ahora. ¿Saben por qué? Porque Horomaito está aquí. Así es. Llegó para salvarlos. Claro que esto también es bueno para los villanos. Ya que como fue el primero en llegar. Y por ahora no hay más profesionales. Aparte de este papucho. Ellos tienen una posibilidad de ganarle a nuestro héroe. Aún así demuestra por qué es el símbolo de la paz. Con solo estar presente. El ambiente cambió drásticamente. Todos los villanos de rellano son vencidos en un solo segundo. Y al ver el estado en el que estaba Aizawa. Se molesta. Y se encabrona cada vez más. Y salva rápidamente a los chicos. Shigaraki no se ve nada preocupado. Incluso dice que los rumores de que se estaba debilitando son ciertos. Al ver que no era tan rápido como pensó que sería. Pero estamos hablando del todopoderoso Horomaito. Ataca con todo. Pero se repite lo mismo que con nuestro muchacho. No puede hacerle daño al Nomu. Aparte recordemos que seguramente no pudo descansar lo suficiente. Y hay otro pequeño detallito. Kurogiri también estaba ahí. Con su ayuda lograron inmovilizarlo. Y dejarlo en un verdadero aprieto. Pero. El símbolo de la paz no está solo. Él brota junto al musulmán. Toda rica. Y el hombre piedra. Kirishima. Llegan en el momento perfecto para ayudarlo. Incluso logran incapacitar al portal. Pero digamos que Nomu no tiene únicamente la fuerza. Aunque le congelaron medio cuerpo. Y perdió dos extremidades. Se regeneró como si nada. Estuvo a punto de acabar con Bakugo. Pero de nuevo entra en acción el papucho de la paz. Y lo salva. Al principio parecía que sería Horomaito. Y los chicos contra los villanos. Pero el símbolo de la paz se basta y sobra. Los madrazos comienzan. Una pelea brutal entre dos pesos pesados. Y aunque lo tuviera todo en contra. Si el Nomu estaba hecho para vencerlo en un 100%. Entonces solo debía de ir más allá de sus propios límites. Y golpear como Nun con su increíble fuerza. Y un plus ultra como grito de guerra. Sobrepasa cualquier regeneración y resistencia. Mandando a volar al pajarraco. Pero todo ese esfuerzo lo dejó en las últimas. Y ahora no es capaz de dar ni un solo paso. O perderá su forma. Aparte del portal Kurogiri no es nada tonto. Shigaraki estaba cagándose en los pantalones. Pero él analizó la situación. Y se dio cuenta de que el Nomu le había hecho mucho daño a Oromaito. Y estos dos acabarán de una vez por todas con el símbolo de la paz. Los alumnos piensan que la situación está siendo controlada por Oromaito. Pero es todo lo contrario. El único que conoce la situación es Izuku. Antes de que pudiera alcanzar a nuestro papucho. Se lanzó al ataque y le salió medio mal. Porque el portal estaba ahí. Y lo deja al alcance del manitas. Ya sea por casualidad o destino. Cuando todo estaba a punto de valer Bérgamo. Los demás héroes llegan justo en ese momento. Logrando salvar a nuestros jóvenes. Y evitar que el secreto de Oromaito fuera descubierto. Aparte el manitas acabó con todas sus extremidades perforadas por las malas. Logró escapar pero me conformo con que casi quedara inválido. Pinches manitas. Solo que hay alguien más detrás de este plan. Alguien a quien Shigaraki llama maestro. E insiste en que realmente. Oromaito. Se está debilitando cada vez más. Y ya no tiene la fuerza de hace años. De todas formas todo salió bien. El Nomu fue capturado. Al igual que los demás villanos. Trece y Aizawa están heridos gravemente. Pero se encuentran fuera de peligro. Lo mismo pasa con nuestro muchacho y su maestro. El cual de hecho está muy orgulloso del comportamiento. Que tuvieron los chicos de la clase A. Ante este acontecimiento. Pasa el tiempo. Y como el mundo sigue avanzando. Nos enteramos de que algo grande está por suceder en la UA. De boca del profesor Aizawa. Que aunque ahora es una momia. Sigue dando clases como se debe. Pronto se celebrará. Ni nada más. Ni nada menos. Que el festival deportivo de la escuela. Es lo equivalente a los Juegos Olímpicos. También es muy importante para los estudiantes. Aquí es donde los héroes profesionales verán sus habilidades. Y si llaman la atención de uno. No solo podrán encontrar trabajo más rápidamente al graduarse. Sino que también podrán tener prácticas en las agencias de estos. Aunque sigan en su primer año. Por algún motivo la que está más entusiasmada que el resto. Es la preciosa Uraraka. Esto llama la atención del prota. El cual él recuerda que jamás le había preguntado a su waifu. La razón por la cual quería ser una heroína. Resulta que es por dinero. Solo que no es algo avaricioso como suena. Sus padres tienen una compañía de construcción. Que no ha tenido mucho trabajo. Y al ella tener un poder que elimina el efecto de la gravedad. Ayudaría a ahorrar mucho en costos. Al obtener su licencia de héroe. Y poder usar sus poderes con normalidad en la sociedad. Desde pequeña quiso esto. Y se lo dijo a sus padres. Aún así ellos respondieron que serán más felices. Si ella cumple su sueño de ser una gran heroína. Eso la llenó de tenacidad. Para algún día ser una gran heroína. Que gane tanto como para que sus padres puedan descansar. Más adelante. Horumaito. Dice que ahora solo puede usar su poder por 50 minutos. Y mantener su forma musculosa por solo una hora y media. Como no quería ponerle nada de presión. Solo le dice que debe de apurarse en manejar el One for All. Para convertirse en el símbolo de la paz. Por si acaso eso no le había quitado la presión. También le comenta que tendría que aprovechar su oportunidad en el festival deportivo. El cual será visto por todos los héroes del mundo. Si claro. Nada de presión. Claro está. Está más presionado que la sopa es de Elizabeth. Fuera de esto. La clase A es muy famosa. Incluso dentro de la UA. Principalmente por lo sucedido con los villanos. Muchos van a verlos personalmente. Y así saber qué esperar a la hora de la competencia. Sobre todo porque la clase A es donde están reunidos los próximos aspirantes a héroes. Dejando de lado a las demás clases. Es por eso que hay cierto resentimiento. Entre esto el más relevante es este emo. Que prácticamente les declara la guerra para el festival deportivo. Unos se sienten presionados. Otros están más que emocionados. Pero básicamente todos se pusieron a entrenar durísimo para cuando llegue la hora. Pasa el tiempo. Y por fin llegó el momento que todos esperábamos. Pero antes, ¿de qué caracoles trata esto? Todos los tipos de clases de la UA se unirán en una sola. Existen varias secciones. Como los de apoyo. Que se encargan de hacer artefactos. Y trajes para que los héroes tengan un mejor desempeño. En el caso de nuestros chicos están en la rama de aspirantes a héroe. La principal. Todos se enfrentarán en diferentes pruebas en las cuales ganarán puntos. En otras palabras, habrá muchísima tensión. Incluso entre los mismos chicos de la clase A. De hecho, toda rica. Le dice a nuestro muchacho que lo vencerá en el torneo. Ya que este llorón es el preferido de Oromaito. Todo va como normalmente lo haría un evento. Con su presentadora, la belleza encarnada. Y heroína más 18 profesionales. Milnaia. Es hermosa y profanable. Sí. Ya cálmate, pendejo. Perdón, perdón. Vamos con la primera prueba. Una carrera de obstáculos. Desde el inicio comienzan los problemas. Por tanta gente, la entrada es completamente obstaculizada. E incluso, aunque logren avanzar, hay un montón de robots gigantes. El que va por delante de todos es Toda Rica. Que congela a todos a su paso. Y destruye a un robot de cero puntos sin esforzarse. Estos muchachos hacen gala de sus done. Desde Kirishima, que ahora tiene un rival con un don casi igual al suyo. Hanta cero con su cinta. Y el cuervo con su oscuridad. Seguidos por los demás miembros de la clase A. Incluso nuestro muchacho, que aprovechó la parte de un robot, se masacra a otro. Y la perfectísima Momo. Que se saca un cañón del abdomen. La siguiente zona es un precipicio con un montón de cuerdas que conectan zonas entre sí. Aquí destaca una pelirrosa que es parte del curso de apoyo. Los demás avanzan como pueden. Incluso nuestro prota, que insiste en llevar el pedazo de metal de hace rato. Este desgraciado se va a sacar unos buenos brazos. Oh, sí. La última zona es un área de minas explosivas. Y los dos que están a la cabeza son el musulmán y Tadarica. Pero el ingenio de nuestro prota es más grande que el chorizo del niño polla. Desenterrando un montón de minas, las junta y con el pedazo de metal que llevaba hace media hora, se impulsa usando la explosión. Y aunque eventualmente caería y sería adelantado, en el último segundo vuelve a hacer uso de su intelecto. Y con un movimiento casi inmediato, toma nuevamente la ventaja. Y acaba terminando la carrera en el primer lugar. Por cierto, como dato curioso, gran parte de la clase A ocupó los primeros lugares de la carrera. Este don de sumario se vino colgando en la espalda de Momo. Muchos me preguntan dónde puedo comprar mangas, ropa de anime, figuritas suculentas de las mejores waifus. Básicamente, mercancía de anime. En la descripción te estaré dejando las mejores tiendas con los mejores precios. Para que puedas comprar todo lo que estás buscando. ¿Todo? Sí, absolutamente todo. Y con todo, me refiero a todo. Y solamente por hoy día obtendrás los mejores descuentos. Llega la segunda prueba, donde absolutamente todo se pone en contra de nuestro muchacho. Ya que será una batalla de caballería. Se dividirán en grupos de cuatro, donde cada uno de ellos tendrá una cinta. Esta cinta tendrá un valor de puntos según el orden de llegada de la carrera de obstáculos. En otras palabras, sus cintas valen más y quedaron entre los primeros. El equipo ganador es aquel que al final de la prueba haya conseguido más puntos. Tomando las cintas de los contrarios. ¿Se acuerdan que dije que todo estaría en contra de nuestro muchacho? Bueno, su cinta específicamente vale 10 millones de puntos. Por ende, todos querrán ir contra él. Por cierto, solo los equipos que queden en los primeros cuatro lugares podrán pasar a la siguiente ronda. Ahora prácticamente nadie quiere formar parte del equipo de nuestro prota, por ser el principal objetivo de los demás. No todo está perdido. Nuestra gran waifu decide formar parte del equipo del prota, porque prefiere estar con los que conoce. El siguiente al que quieren reclutar es Aida, pero me temo que él no quiere formar parte de su equipo. No por los puntos o algo así, sino que desde el inicio ha perdido contra Izuko. Y si continúa siguiéndolo, no podrá crecer como héroe. Así que se une al equipo de Tadareka. Repito, no todo está perdido. La chica pelirrosa de antes, Mei Hatsumi, decide estar con el prota, porque al destacar tanto por ser el primero, es la mejor forma de enseñarle a todos a sus bebés. O sea, los artefactos que creó con el objetivo de que grandes empresas de soporte se interesen en ella. La última persona que ocupará el equipo del prota será el hombre cuervo, Tokoyami. Este tiene algo negro metido adentro. ¿No había otra forma de decirlo? Antes de la prueba, mientras el equipo de Tadareka discutía en lo que harán, este reniega de su lado de fuego. Mientras mira al que es su padre, Endiabor, el héroe número 2, y un hijo de fruta al cual él tiene rencor. Como era de esperar, rápidamente el equipo del prota es atacado. Solo que él tenía una gran estrategia. Al usar el poder de Uraraka, todos serían más ligeros. Y con los bebés de Hatsume, podrían volar fácilmente, mientras que el cuervo se encargaba de los puntos ciegos. Claro que muchas cosas estaban pasando. Un tipo de la clase B consiguió todas las cintas del equipo del musulmán. Esto, como de costumbre, lo molesta lo suficiente como para querer matarlo. Nada nuevo. Bueno, este tipo de la clase B es algo desesperante, pero tiene un buen plan. Otro equipo que también estaba increíblemente preparado era el de Tadareka, con la capacidad de impulso de las patas de ida. Unos patines creados por la preciosa Momo, ya no era un caballo, era un auto de carreras. Esto no acaba acá. Momo también creó una manta anti-electricidad, que los protegió de la carga de caminar y a máxima potencia. De esa forma, todos los equipos, excepto el del prota, que no estaban en el rango, quedaron aturdidos por la electricidad. Tadareka, los congeló en el piso. Esto coincidió con que el bebé dejara de servir, y ahora no podrán moverse más por el aire. Quedando de esta manera, entre la espada y el muro de hielo creado por Tadareka. Lo bueno es que nadie, aparte de su propio equipo, conoce la debilidad del don del cuerpo, Dark Shadow. Una sombra que es más fuerte entre más oscuridad haya, pero débil si hay luz. Y Zuko planea usar esto a su favor. No solo esto, también fue capaz de descifrar el lado más débil del otro equipo. Y al moverse en esa dirección, le es medio fácil evitar un ataque directo. Pero Ida, quiere llevarse la victoria. Así que en el último minuto, usa su hiperturbo que había mantenido oculto hasta ahora. Logrando quitarle las cintas. Todos tienen su propia razón para ganar. Así que dan el máximo para recuperar la cinta de los 10 millones. Incluso nuestro muchacho está dispuesto en usar el One for All. Mientras tanto, los demás equipos compiten por la victoria. Incluso el musulmán fue capaz de recuperar sus cintas. Volviendo con el de Prota. Este no solo asusta lo suficiente a Toda Rica como para que use el fuego, sino que también consigue una cinta en el proceso. Solo que era una que valía solo 70 puntos. Pinche pendejo. ¡Ey, tranquilo! El musulmán también entra en la acción y los tres más fuertes de la clase A luchan en un momento completamente lleno de tensión. En que deben de tomar las cintas. Si quieren... Ah, espera. Ya se acabó el tiempo. ¡Rayos! De esta forma, el equipo de Toda Rica queda en el primer lugar. Seguidos por el musulmán y de tercero, el emo que apareció hace rato. De alguna forma, ese gonse sumare consiguió varias cintas. Nuestro muchacho, con las justas, consigue pasar en el cuarto lugar. Gracias al cuervo que tomó más cintas con la apertura que creó Izuku. Así que, todo bien. Antes de la siguiente fase, tendrán una hora de descanso. En donde el prota es interceptado por Toda Rica, que quería hablar personalmente con él. Lo mismo pasa, pero al revés. Con Horomaito y Endeavor. Toda Rica. Pensaba que este llorón era el hijo ilegítimo de Horomaito. Por la similaridad de sus poderes. Y que este estuviera tan interesado en el prota. Pero no es así. Solo que al decirle que estaba equivocado, sin querer también le revela que sí tiene una conexión con el símbolo de la paz. Por la manera en la que le habló al negar lo de que es su hijo. Por otra parte, lo que nuestro papucho quería decirle al héroe número 2. Era cómo es que había criado a Dariga. Para ser tan fuerte. Endeavor con cara de loco le responde que lo único que tiene que saber. Es que la razón por la que lo creó fue para que superara a Horomaito. Algún día. Y ahora solo está en su etapa rebelde. Pasando de nuevo con nuestro prota. Él se está enterando de todo el chismecito. En este mundo con dones existen los matrimonios. En los que dos personas con muy buenos poderes. Se juntan para que sus hijos salgan aún más fuertes. Ese es el caso de este chico. Nacido de un padre frustrado por jamás haber podido superar al símbolo de la paz. Y una madre traumada por un esposo obsesionado con ser el número 1. De hecho la cicatriz que tiene en su lado izquierdo fue hecha por su misma madre. Que le tiró agua hirviendo después de que le dijera llorando. Que esa parte de él era desagradable. Por eso mismo. ¡Tada rica! Se niega rotundamente a usar el fuego. Quiere demostrar que no es solo una herramienta de Endeavor. Al escuchar esta triste historia. Nuestro muchacho le devuelve la declaración de guerra del inicio del festival. Porque quiere corresponder a todos los que lo han apoyado hasta ahora. Y aunque sea una razón tonta. Tampoco piensa perder. Por otra parte. Tenemos fanservice. Del bueno de parte de las chicas de la clase A. Gracias a que las engañaron. Muchas gracias Caminar y Mineta. Miren ese poder de animadoras. Dios mío. Quiero una novia. La última fase del festival deportivo. Es básicamente un torneo de combate. Uno versus uno. Antes de comenzar. El chico cola. Este si saca punches con las nalgas. Se acaba retirando de la competencia. Todo porque no recuerda casi nada del enfrentamiento anterior. Y por su orgullo. No puede permitirse pasar a la final. Sin haber hecho su propio esfuerzo como los demás. Exactamente lo mismo pasa con este gordito bonachona. De la clase B. Lo que tienen en común estos dos. Es que eran parte del equipo de Lemo. Y la razón por la que no recuerdan lo sucedido. Es por el poder de este. El chico metrosexual láser. También era de su equipo. Pero a él le vale verga la moral. Aunque de cierta forma todo tiene sentido con el manga. No quiero dar espacio. Por esto mismo quedan vacantes. Dos puestos que son otorgados a los dos mejores que no pudieron clasificar. Extrañamente el Lemo intenta hablar con el prota. Pero antes de que le pudiera responder. Ojiro le tapa la boca. Y le dice que no le responda. Uuuu. Yo sé que tienes curiosidad. Bueno les daré la respuesta en un rato. Antes del combate. Como el gran maestro que es. Oro Maito. Va a desearle sus mejores deseos a nuestro muchacho. Las reglas de los combates son simples. Si sacan al rival de la plataforma ganan. Si lo dejan inmóvil ganan. Y por último si el rival dice. Me rindo. Ganan. En caso de que la vida de cualquiera esté en peligro. El profesor Cementos. Estará presente para detener la batalla. Y recobrigir la enfermera. Está lista también. El primer enfrentamiento de este torneo. Será entre nuestro muchacho y el emo. Todo esto comenzó terrible. Porque a pesar de que Ojiro. Antes le había advertido. Sobre el don de este tipo. El pendejo de Izuku. Cae en sus provocaciones. Y al responderle. Se queda completamente inmóvil. Ahora si les explico. El poder de Shinzo. Es el control mental. Solo es efectivo. Si la persona contra la que lo usa. Le responde directamente a él. Sin siquiera pasar un minuto del combate. El prota está en hakemate. Rápidamente Shinzo le ordena que salga de la arena. Y sin poder hacer nada al respecto. Izuku le obedece. La parte buena. Es que este poder tiene una debilidad. Que antes Ojiro le dijo al prota. Recibir cualquier tipo de daño. Logra romper el control. Cuando recuerda esto. Nuestro muchacho ve una especie de sombras. Al casi llegar a la final. De la arena. Estas mismas movieron sus dedos. Activando el One for All. O eso es lo que dice él. Recuerden que el One for All. Es una habilidad heredada. La cual ya estuvo presente en otras personas. Ténganlo en cuenta. Ya que será muy importante. Esta vez no caerá en la trampa de hablar. Por más que Shinzo intentara provocarlo. Diciéndole que sería genial. Tener una bendición tan grande. Como el poder del prota. Después de todo. El don que tenía a Shinzo. Ha causado que todos los que lo han conocido. Lo traten como si fuera un villano en potencia. Cuando el prota le pregunta. Por el motivo por el cual se esfuerza tanto. Él responde que quiere demostrar. Que puede convertirse en un gran héroe. Cerrándole la boca a todos los que lo criticaron. Y va por el buen camino. Al ver sus capacidades. Muchos héroes profesionales se fijaron en él. Lastimosamente perdió. Si yo quería que él gane. Pero nuestro prota se alzó con la victoria. Izuku le comenta. A Oro Maito. La visión que tuvo. Él explica que probablemente. Si fueran los antiguos portadores. Pero que normalmente. Ellos no pueden interferir. Con el actual portador. Y viceversa. La razón. O por lo menos. Lo que él piensa que pasó. Es que los fuertes sentimientos. De nuestro muchacho. Le permitieron liberarse del control. Por solo unos segundos. Pero solo pudo mover sus dedos. A la vez que pudo ver esa visión. Llega el segundo combate. Y esta vez le toca. A Toda Rica. Versus Hanta Cero. El pobre Sintaman. Tiene más mala suerte. Que los trabajadores. Del mundial de Qatar. No solo le tocó contra un tipo. Tan poderoso. Sino que también. Antes del combate. En Diabos lo visitó. E hizo enojar lo suficiente. Como para dejar el estadio. De esta forma. Acabando esta ronda. En unos segundos. El siguiente combate. La monja de espinas. Contra el batería portátil. Rápidamente gana la espinosa. Muy fácil de hecho. Porque uno de los problemas. Del chico relámpago. Es que cuando se sobrecarga. Se vuelve más pendejo. Que las personas. Que votaron por Castillo. Castillo. Comienza el siguiente combate. Entreída versus la pelirrosa. Pero digamos. Esto más que un combate. Es una exhibición. De la adorable Mei. Que antes había engañado. Al corre caminos. Para que se probara. Uno de sus bebés. En el combate. Diciendo que quería. Estar en igualdad de condiciones. Lo que realmente quería. Era vender. Todo lo que había fabricado. Y que las empresas. Se interesaran en ella. Lado positivo. Tras acabar su presentación. Se rinde. Lado negativo. Ida se siente sucio. Por haber sido utilizado. Una vez más. Podemos ver. A una mujerus vivirus. Una especie manipuladora. Acaba de aprovecharse. Del pobre. Hombrirus pendigirus. Ahora le toca. El rayo láser. Contra la niña ácido. La ganadora es ácido. Que ya conocía. Perfectamente. La habilidad de Ayoma. Y bueno. Este fan de kuno. Es un completo pendejo. Es momento del combate. Entre mi preciosa. Momo. Contra Tokoyami. El cuervo. Se hace con la victoria. Muy fácilmente. Por la gran diferencia. De poder y capacidad. Entre ambos. Siguiente enfrentamiento. Piedra contra metal. ¿Quién será el ganador. De este combate. Tan varonil. En el que se enfrentan. Dos y. Esperen. Uraraka no está. Vamos a ver. Qué le sucede. Claramente estaba muy preocupada. Por la persona. Con quien se enfrentaría. Un musulmán. Que es capaz de ir con todo. Incluso si se trata. De una mujer. Ajá. Pero no. Estamos hablando. De cualquier mujer. Es la waifu suprema. El prota intenta ofrecerle su ayuda. Con una estrategia. Que pensó contra el poder de Bakugo. Que ya tenía muy bien estudiado. Pero ella lo rechaza. Al igual que como pasó con Ida. Esta hermosa niña. También quiere mejorar. Por sus propios medios. Como heroína. Confiando en ella misma. Así que comienza. El tan esperado. Octavo combate. Ah cierto. El combate entre los hombres duros. Quedó en empate. Tras que los dos se desmayaran. Y se decidirá. En unas vencidas. Cuando ambos despierten. Y termina ganando Kirishima. Comencemos. Con el siguiente combate. Este musulmán. No se contiene ni un poco. El enfrentamiento. Es realmente duro. Para la waifu. Que aunque es capaz. De moverse excelentemente. Realizando su estrategia. Para tratar de ganar. Esto no es tanto un combate. Es una masacre. O eso parece a primera vista. Pero la única razón. Por la que Bakugo. No se contiene. Es porque la reconoció. Como una rival. De la que debe de cuidarse. Y demuestra precisamente eso. Al revelar su plan secreto. Mientras el musulmán. Estuvo explotando el área. Ella hacía volar. Todos los escombros. Que quedaban. Al liberarlos. Caerían como una lluvia de meteoros. Dándole la apertura. Que necesitaba. Para ganar el combate. Pero. Es de las explosiones locas. De quienes estamos hablando. Cuando se percata. De todo lo que le estaba cayendo encima. Usa un gran poder. Que lo elimina todo. Y envía a Uraraka. Muy lejos. Muy lejos. Igualmente se levanta. Y va por todo. Pero tristemente. Este era su límite. Antes de poder ir contra su rival. Cae desmayada. Dando como resultado. La victoria del musulmán. Cuando Izuku va a ver. Como estaba. Resulta que no estaba tan afectada. O eso es lo que quería mostrar. En una llamada con su padre. Enseña lo que realmente sentía. Mientras lloraba. Por la frustración. Por otra parte. En Diabor estaba buscando al Prota. Para decirle que como el poder de Izuku. Es similar a Horomaito. Este será una prueba más. Para que Todorika. Supere al símbolo de la paz. Ah. Pero él ya sabe responder. A los que lo intimidan. Y le dice que obviamente. Él no es Horomaito. Y de la misma forma. En Diabor. No es Todorika. De esta forma. Iniciamos uno de los combates. Más esperados por todos nosotros. Talento versus esfuerzo. ¿Quién saldrá victorioso? Cuando suena la campana de inicio. Es realmente duro. Todorika. Da un ataque de hielo. Que es detenido cada vez. A cambio de uno de los dedos del Prota. Tras darse cuenta de la estrategia del peliverde. Es alargar el combate. Para llegar a sus límites. Todorika. Intenta acortar la distancia. Para acabarlo. Y esta vez. Debe de usar su brazo. Para detenerlo. Cuando piensa que lo tiene contra las cuerdas. Se dispone a acabar con nuestro muchacho. Pero este como el cabrón que es. Usa los dedos que ya tiene roto. Para volver a contrarrestar el hielo. Y casi casi saca. A Ariga. No puede producir hielo infinitamente. Porque su propio cuerpo se ve afectado. Y se acaba congelando. Si él quería. Solo debía usar el lado de fuego. Para contrarrestar esto. Pero no lo hacía. Y eso era como escupirle a todos. Los que dejaron el alma durante sus combates. Porque quería ganar usando únicamente la mitad de su fuerza. Y el demente de nuestro prota. Le dice a la cara que vaya contra él. Con todo lo que tiene. Esto surge efecto. No solo empuja a Tarrick. A su límite. También consigue darle un golpe sólido en la barriga. Controlando su potencia claro. Pero le da el golpe. A pesar de que Izuku. Estaba cada vez más y más lastimado. No retrocedía. Y seguía golpeando. E insiste en que fuera con todo. Mientras recibía cada golpe. Su pasado venía constantemente a su mente. Donde culpaba a su padre por lo que le hizo su madre. Y la manera tan dura en que Endiabor lo trataba. El héroe favorito de todos. Logra medio romper la cruz. Con la que cargaba a este niño. Mitad fuego mitad hielo. Al decirle que al final de cuentas. Es su propio poder. Obligándolo a usar el lado izquierdo. Y haciéndolo reconocer. Que él también quiere ser un héroe. El primero en celebrar es Endiabor. Pero ahora nadie le importa a este maldito desgraciado. Después de todo este combate. Está en el punto en que ambos dan el todo por el todo. Y aunque los profesores intervengan para detenerlos. El choque de estas dos bestias. Casi acaba con el estadio entero. Duramente. El resultado de este enfrentamiento. Se había decidido junto con la explosión final. Aunque dio todo de sí hasta el final. No fue suficiente para acabar con el rival. Que tenía adelante. Y nuestro querido Izuku Midoriya. Pierde ante Shoto Todoroki. Güey. Dita la rega. No ya no quiero. Qué prendijada cabrón. Nuestro prota perdió. Pero cabrón. Bajó de las nubes. Atárrica. Y mostró el combate más impresionante de todos. Un pendejo con principios. Endiabor va a felicitar a su hijo. Y decirle que ahora que aceptó su poder. Es perfecto. Ofreciéndole que trabaje con él apenas se gradúe. Pero chingas a tu madre Endiabor. No obtiene la respuesta que esperaba. Ya que lo único que le dice su hijo. Es que durante ese momento. En que lo dio todo. Pudo olvidarse de él. Ya fuera para bien o para mal. Pero lo olvidó completamente. En la enfermería. Recovered Girl. Regaña a Oromaito. Por la imprudencia que obligó a cometer a su heredero. Esta vez acabó realmente mal. Sus huesos no volverán a ser los mismos de antes. Por más que los curen. Y necesitará una operación. Antes de comenzar con su sanación. Aunque en ese momento. Se encuentre tan mal. Lo único que puede hacer. Es pedir perdón. Por no haber podido llevarse la victoria. Bueno. Si no lo hubieras provocado. Pendejo. Las cosas serían distintas. El venezolano promedio. Le dice que lo que hizo. Es la esencia de un héroe. Ayudar a quien lo necesita. Eso era lo que estaba haciendo. Al intentar que todo Rick. Abriera los ojos. El resto de los combates. Transcurren más o menos normales. Ida le gana a la monja de espinas. El cuervo le gana a la waifu rosa. Y así. Tras acabar su tratamiento con la enfermera. Nuestro muchacho duda. De si realmente. Fue una buena idea. Que le heredaran el one for all. Como el digno maestro que es. El simono de la paz. Logra animar a su heredero. Cuando le confiesa. Que él tampoco tenía un don. El mismo se vio reflejado en el prota. Confiado en que así. Como él fue capaz de llegar a lo alto. Izuku podrá hacer lo mismo. Incluso podría superarlo. Si como no. Los siguientes en enfrentarse. Es el que la tiene bien dura. Kirishima. Contra las explosiones locas. El ganador de este encuentro. Es nuestro amigo el musulmán. Llegan a las semifinales. Ida contra Toriko. Creo que no necesito decirles. Quien es el ganador de este combate. Aunque la verdad. Es que Ida. Si dio un excelente enfrentamiento. Toriko. Es el ganador. Tristemente. Esta no es la única mala noticia. Que recibirá el Correcaminos. Su hermano. Al cual admira demasiado. Fue derrotado. Y dejado en un estado crítico. Por el asesino de héroes. Stein. Este también acaba teniendo contacto. Con la liga de villanos. Y cosas malas están por venir. El cuervo contra el musulmán. Esta vez. No fue solo tema de habilidad. Desde el inicio. Bakugo tenía la ventaja. Por la luz que creaba sus explosiones. Y termina ganando el combate. Finalmente. Llega el último enfrentamiento. Explosiones locas. Bakugo. Versus traumas del pasado. Toriko. Por más que el musulmán. Estuvo esperando este combate. Toriko. Está en una confusión existencial. Ya que no quiere usar su lado fuego. Pero después de la pelea con Izuku. Sus pensamientos y convicciones. Están en conflicto. Bakugo se emputa. Y quiere que use su fuego. De lo contrario. Lo matará. A la hora de la verdad. El explosiones locas. Demuestra por qué pudo llegar a la final. Pero sin importar lo que hiciera. No consigue que. Toriko. Usara su fuego. Al ver que se resistía. A usar su lado izquierdo. La rodilla le grita desde las gradas. Que de lo mejor de sí mismo. Cuando por fin parecía que lo haría. Bakugo lo ataca con todo. Pero en el último segundo. No es capaz de usar sus llamas. Y acaba perdiendo el combate. Este desgraciado. Es el campeón. Eso para él no significa nada. Porque sabe que al final. Toriko. No peleó en serio. Es tanta su furia. Por esta victoria tan mediocre. Que tuvieron que sedarlo. Para que no se agarre de golpes. Con Toriko. Y acaba recibiendo su medalla. De mala gana. Mientras estaba encadenado. Un completo ganche sumar. Al acabar todo el evento. Ida por fin puede ver. El grave estado. En el que se encontraba su hermano. Todoroki. El cual seguía con las dudas. Va a visitar a su madre. Al hospital mental. Donde Andiabor la había llevado. Pensando que esta es. Su línea de partida como héroe. Salvar a su madre. Los días de nuestro grupo de estudiantes. Continúa muy normal. Recibiendo noticias de su profesor. Que ya no es una momia. Les comunica sobre las ofertas. De héroes profesionales. Que les llegaron tras el festival. Los que más tienen. Son el Explosiones Locas. Y Tarrica. Por cierto. El prota. No recibió ni una. De alguna manera. Aunque no recibieran ofertas. Tendrán prácticas. Con algún héroe profesional. Debido a esto. Ahora deben de elegir. El nombre que usarán como héroes. Tras escucharlos a todos. Me quedo con tres. Red Riot. De Kirishima. Urabiti. De Uraraka. Y Kreaty. De la preciosa Momo. Como dato curioso. Todo rico. Solo usa su nombre Shoto. Y el prota se pone Deku. Que aunque su significado original. Era inútil. Su waifu fue la primera. En ver ese apodo. Como puedes hacerlo. Es raro. Sí. Pero ya saben. Japonés. Y si tu morra te dice. Que uno más uno. Es cuatro. Es porque es cuatro. Y también es una indirecta. Cuando acaban esto. Cada uno debe de decidir. En qué área irá a hacer sus prácticas. En caso de los que recibieron ofertas. Podrán elegir. Antes de que todo siga avanzando. Sucede algo inesperado. Deku recibe una oferta de prácticas. Y es. Ni nada más. Ni nada menos. Que del antiguo profesor de Horomaito. Gran Torino. Al cual le tiene muchísimo miedo. Resultó ser este viejito. Y aunque al inicio parece senil. Pansón y chiquito. Al final de cuentas. Es de quien aterra. Al símbolo de la paz. Como primera prueba. Deberá atacarlo con el One for All. Si es que consigue darle. Este viejo. Tiene más de un truco bajo la manga. Con un don. Que le permite. Impulsarse a propulsión con sus pies. Los demás. También van a sus respectivas prácticas. Ida va a tenerlas en la zona. Donde su hermano fue atacado por Stain. El musulmán. Va con un tipo. Que usa unos jeans hasta el cuello. Shoto con su padre. Los cabezas duras. Con un cuatro brazos. Y así. Bakugo termina arrepintiéndose. De su decisión. En sus prácticas. Nuestro muchacho se concentra. En usar su habilidad. Sin romperse la madre. Por ahora. Solo puede usar el 5% del poder. Lo cual descubre. Tras mucho pensar. Sobre cómo funciona su don. Como esto ya es un logro relevante. Gran Torino. Comienza a entrenarlo como se debe. Esto no es lo único relevante. Tras una investigación especializada. Se descubrió que Nomu. El ser capaz de igualarse a Oromaito. Fue creado artificialmente. Y dotado de diferentes poderes. Con solo escuchar esto. El papucho ya se imagina. Quien es la mente maestra. Tras todo esto. Mientras que en otro lugar. Shigaraki. Era puesto contra la espada y la pared. Por Stain. Quien no quiere trabajar con estos villanos. Ya que no tienen un buen propósito. Pero como tienen objetivos similares. No lo eliminará. Estas palabras desencadenan la ira del manitas. El cual comienza un ataque a gran escala. En la ciudad de House. Con muchos Nomus. Gran Torino defiende el tren. En el que viajaba junto con el prota. Así ambos intentarán ayudar. Por su parte. Ida al fin había podido encontrar. Al que atacó a su hermano. Stain. Lastimosamente. Francesco. Bergolini. Termina hecho pija. Y a punto de ser exterminado. El asesino de héroes. Explica los motivos por los cuales actúa. Los héroes actuales. Solo buscan reconocimiento. Y olvidaron que salvan a las personas. Por algo más que fama. De hecho. Ida le demuestra aún más. Que ni siquiera los nuevos héroes. Entienden lo que es el heroísmo. Cuando él solo estaba interesado. En vengar a su hermano. Llámalo suerte. O destino. O guión. Deku llega en el momento exacto. Para salvar a su amigo. Que debido al poder de Stain. No podía moverse. Ah. Pero nuestro prota. No es ningún tonto. No se enfrenta a Stain. Queriendo vencerlo. Lo primero que hizo. Fue enviar a su ubicación. A los héroes de la zona. Y solo ganará tiempo. Para que llegue el apoyo. Aunque fue capaz de golpear a Stain. Y con su 5%. Igualmente. Este puede alcanzarlo. Con una de sus armas. Y con su don. Lo paraliza. Pero no le hará nada. Porque siente la esencia. De un verdadero héroe. No como su compañero. Al cual está a punto de matar. Cuando otra vez. En el último segundo. Llega. Más ayuda. Esta vez. Toda rica. Que ahora. Es capaz de usar. Su lado izquierdo también. De igual forma. El asesino de héroes. No se llama así. Porque se escucha bonito. Acorrala también a Shoto. Pero el poder de Stain. Tiene el pequeño detalle. De que es más efectivo. Según el tipo de sangre. Que tenga el objetivo. Deku puede liberarse rápidamente. Al tener un tipo de sangre rara. Y ahora luchan juntos. Para defender a su compañero. Esto al inicio. Funciona bien. Pero Stain. Está rotísimo. Y se adapta fácilmente. A combatir contra ambos. Pero alguien más. Se une al combate. Del lado de nuestros chicos. Ida. Que tras escuchar el discurso. De Tarrica. Sobre ser héroe. Deja de lado su venganza. Y ahora sí. Se porta como siempre ha sido. Dando un combate. El cual estaba realmente. Muy igualado. Aunque fuera un 3 vs 1. Son capaces de vencer. Al épico villano. Pero repito lo que dije antes. Este tipo está rotísimo. Se medio recupera. Y toma a Izuku como rehén. Mientras elimina a un homo. Como si nada. Cuando en Diabor. Llega a la escena. Stain lo llama impostor. Y solo con su ira. Intimida a todos los presentes. Como si hubiera usado su don. Nadie es capaz de moverse. Finalizando con un. Recuperaré. El verdadero heroísmo. Aquel que Horomaito demostró. Tras estas palabras. Se queda inconsciente de pie. Que gran villano joder. No como el manitas. Bueno. Un villano. O un antihéroe. Que carajos es este tipo. Escríbelo en los comentarios. Los planes del paja Shigaraki. Una vez más. Se fueron al carajo. Y con el rabo entre las patas. Termina yéndose. Nuestros tres estudiantes. Están recuperándose en el hospital. Donde son medio regañados. Por un perro que les dice. Que aún no son héroes. Y no podían usar sus poderes. Sin supervisión. Y bla bla bla. Todo acaba bien. Porque el mismo perro. Dice que solo sería un problema. Si eso salía a la luz. O sea que no lo permitirá. De hecho estaba agradecido con ellos. Por la ayuda que prestaron. Cuando todo parece estar bien. Gran Torino llama a Horomaito. Para comunicarle una preocupación. Que había nacido al ver a Stein. En pocas palabras. Una reacción en cadena. Que daría el nacimiento. De muchísimos villanos. Al ser inspirados por el cazador. Esto mismo causaría. Que volviera el mayor enemigo. De la humanidad. All for one. Por lo mismo. Le aconseja al papucho. Que le cuente. De una vez por todas. La verdad sobre su poder. Y el enemigo. Al que está destinado a enfrentar. Izuku. Mientras tanto. Los demás de la clase A. Continúan con sus pasantías. Abaku le lamió una vaca. Y ahora tiene que aprender a controlarse. Uraraka está aprendiendo a pelear. Los tipos que la tienen re dura. Están recogiendo basura. Y la linda Fropi. Fue la que más destacó. En alta mar. Bueno. Aparte de estos tres. Claro está. Nuestro muchacho. Le agradece a Gran Torino. Por todo lo que le enseñó. Durante sus prácticas. Y todos vuelven a su vida normal. Incluso ahora deben de enfrentarse. En un entrenamiento de la UA. Donde todos mostrarían. Lo aprendido durante sus prácticas. En una carrera de rescate. El que más impresionados. Deja a todos. Es Izuku. Que ahora no se parte el culo. Al usar su poder. Todo gracias al entrenamiento. Del Gran Torino. Dejando todos puesto de lado. Oromaito. Ahora sí explica. La gran presión. Bajo la que está. El portador del One for All. Esta historia se remonta. A hace mucho tiempo. Cuando los dones. Estaban apareciendo. Y no había un símbolo de la paz. El caos nació. El ser que estaba a la cabeza de esto. Era Alfor One. Un hombre capaz de quitar. Y dar dones a su antojo. Este mismo tenía un hermano. El cual se creía. Que había nacido sin un don. Ya sea porque era su hermano. O por querer utilizarlo. Alfor One le otorgó. Un don a la fuerza. Lo que no esperaba. Es que su hermano. Si poseía su propio don. Uno que a primera vista. Era inútil. El don de heredar dones. Este iba acumulando fuerza. A medida que pasaba. De portador en portador. Hasta llegar al One for All. Que conocemos a día de hoy. El portador de este. Cargaba con un deber. Acabar con Alfor One. Cosa que Horumaito. Pensó que había logrado. Pero no fue así. El desgraciado de Alfor One. Continúa vivo. Y es la cabeza. Detrás de la liga de villanos. Los Nomus. Y Shigaraki. Deku no se vio intimidado. Ante esto. Y solo pudo decir. Que sabía que con el apoyo de Horumaito. Todo saldría bien. Lo malo es que a su maestro. No le quedaba mucho tiempo. Siendo el símbolo de la paz. Tras todo esto. Llegan las vacaciones. Pero nuestro grupo de héroes. No tendrá un descanso. De hecho tendrán todo lo contrario. Un campamento de entrenamiento en el bosque. Pero antes deben de enfrentarse. A unos cuantos profesores. Como su prueba final. Consiguen pasar la prueba. Si logran ponerles unas esposas. A los profesores. O si escapan a salvo. Así es. Alumnos versus profesores. Y lastimosamente. Izuku estará con su mejor amigo. El musulmán. En el mismo equipo. Obviamente quedará lo mejor para el final. Mientras tanto. Tomen unos segundos. Para ver a los otros miembros. En sus pruebas personales. Kirishima y Mr. Músculo. Contra cementos. Estos niños adictos a la testosterona. Terminan desaprobando. Por desgaste físico. El cuervo y Froppy. Contra el profesor. Que se multiplica. Gracias a una buena compatibilidad. Ya que Froppy. Puede meter y sacar cosas de su estómago. Logran pasar este examen. Momo y Todorica. Contra Aizawa. Debido a que no pudo hacer mucho en los anteriores exámenes y enfrentamientos. Momo se siente una inútil. Pero gracias a las oportunidades del profesor Aizawa. Y a la confianza que le dio Todorico. Logra recuperar su confianza. Y con su perfecto plan elaborado por Momo. Pasan el examen. Uraraka y el chico láser contra la señora del hueco negro. Trece. Estaban a punto de desaprobar. Hasta que este metrosexual menciona que a Uraraka le gusta a Deku. Y por sus santos ovarios logra esposar a Trece. Todo gracias a las artes marciales que aprendió en sus prácticas. Y al poder del amor claro está. Kaminari y la rosadita contra el director. Este desgraciado se pasó de verga y desaprobaron. Koda y Jiro contra Present Mike. Gracias al don de Koda con el cual puede controlar animales. Siempre y cuando los escuchen logran aprobar. La chica invisible y el seis brazos contra este profesor pistolero. Logran aprobar y casi casi denuncian al profesor por supuesto acoso sexual. Mineta y el chico cinta contra la vieja sabrosa de Mainai. Sorprendentemente este pajero de Mineta se olvida por primera vez en su vida de las opais. Y hace todo el trabajo para que puedan aprobar. Ahora si se viene lo bueno. El prota y el musulmán contra el mismísimo Aromaito. Como era de esperar estos dos contrario a ayudarse casi se pelean uno contra el otro. Bueno más Bakugo negándose a colaborar con Izuku. Y le da unos buenos madrazos. Pinche morro ya me está llegando la punta del pe... Ey 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 tranquilo. Punta de los cordones. Pero es el símbolo de la paz a quien se enfrentan. Claramente no se las pondrá nada fácil. De hecho les está bailando sabroso. En serio este papucho no se estaba conteniendo contra estos dos. Y como el musulmán es tremendo idiota. Dice que prefiere perder a colaborar con el prota. Ah pero tenemos algo de satisfacción. Miren este tremendo golpe que le dan al musulmán. Para que reaccione. Tras esto por fin medio que arman un plan. Que es frustrado otra vez por el papucho con unos buenos golpes. En serio este cabrón se está pasando de lanza. Aún así ninguno de los dos se rinde ante el poder abrumador al que se enfrentan. Y aunque uno ni siquiera pueda ya usar su poder. Y el otro tiene la espalda destrozada. Continúan. Bakugo hace todo lo posible para retener a Oromaito. Todo para que Deku pueda escapar. Pero no lo hará. Ya que todos conocemos su personalidad. Él nunca dejaría a nadie atrás. Pase lo que pase. En cualquier situación. Hará todo lo posible para salvarlo. Y le da semejante derechazo al viejo sabroso. De esa forma logran pasar la prueba. Ya en la enfermería. Estos pendejos están hechos pija. En serio te pasaste de verga Oromaito. Pero está orgulloso de sus muchachos. Más adelante. Aunque algunos no pudieran pasar. Igual todo sale bien. Ahora que todos tienen un pequeño tiempo para relajarse. Van al centro comercial. Como los amigos que son. Donde la waifu se vuelve a avergonzar. Mírenla que linda que es. Oye. ¿No te gustaría gozar de los beneficios que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen. Ser saludado en todos los videos. Stream privados. Entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma tres galletitas. Pero no todo es bueno. Mientras estaban en el centro comercial. Izuku se topa con Shigaraki. Y aunque todo parezca malo. No, no lo parece. Es muy malo. Lo que realmente quería el manita. Será hablar con el prota. Con amenazas. Pero bueno. Concretamente quería saber. ¿Por qué todos ven a Stain? Pero no a él. Y preguntar cuál era la diferencia entre uno y otro. Sí, está celoso. Como el gran prota que es. Le da una respuesta sin vacilar. La diferencia entre ellos dos. Es que cuando uno falló. En su objetivo. Solo se rindió. Mientras que el otro se mantuvo de pie. Ante su ideal. No sé cómo carajos. Pero este pendejo solo entiende. Que debe de eliminar a Oromaito. Porque las dos personas que lo irritan. El prota y Stain. Lo idealizan como un héroe que todo lo puede. Este pajero se va con la amenaza. De que la próxima vez que se vean. No será tan amigable. Ahora el manitas. Ya tiene una convicción. Para lo que hace. Vencer a Oromaito. Y no lo hará solo. La reacción en cadena de Stain. Trajo consigo a dos desquiciados más. Que se querrán unir a la liga de villanos. E incluso se nos muestra. La cara. De All for One. Que se veía listo para algo muy grande. Que sucederá. Oh caray. Yo todo lo que pasó en esta temporada. Y lo que se vean. ¿Por qué putas estoy hablando así? Si quieres que resuma la siguiente temporada. Este video tiene que llegar a los 20.000 me gustas. Y 2.000 comentarios. Y por favor. Sígueme en Instagram. Dale me gusta. Comenta y comparte. Para que el mamón de YouTube. Recomiende este video. Que tengas un esplendido día. Y hasta la próxima.